¿Qué tal gente? Estamos ustedes y vemos este pequeño podcast pero ya estamos arrancando este día sábado 16 de abril checando toda la información que nos llega a través de distintas bases de datos pero antes revisamos cómo va esta jornada 14 del fútbol mexicano qué resultados tuvimos este día viernes tuvimos rayos enfrentando a Atlético San Luis gran resultado para el equipo local gana 4 a 2 a un equipo de Atlético San Luis que en las últimas 3 semanas venía acarreando una buena ola de resultados pero acá le tocó caer de manera estrepitosa 4 a 2 gana el local después tuvimos Tijuana enfrentando a la América el visitante gana 3 a 1 lo importante de cortar un proceso cuando ya no funciona cuando un entrenador ya no está encontrando buenos resultados hombre, simple y sencillamente córtalo porque ya no va a dar más para tu equipo y eso le está pasando al americano después de que cortan a Solari abrir una buena ola de resultados lo mismo le pasó a Santo Laguna el cambio inmediato después de que cortaron a Caixinha se vio de manera inmediata en los jugadores y lo mencionamos exclusivamente por el tema de Juárez hombre, enfrentó al equipo de Pachuca sabíamos que el equipo visitante partía muy favorito para ganar este encuentro gana 2 a 1 con goles de Nico Baña en ese minuto 23 Brian González al minuto 65 y por parte de Juárez Fabio Santos al minuto 44 un equipo de Juárez que simple y sencillamente no la ve venir y que la directiva se ha tardado en cortar al Tuca Ferretti sabemos también que quizás la clausura de rescisión ha de estar bastante pesada porque de otra manera no se puede llegar a explicar lo que está pasando con el Tuca Ferretti y la falta de decisión por parte de la directiva de FC Juárez insisto, es cierto que no traes buenos jugadores en tu plantel pero a veces necesitas hacer algo verdaderamente drástico para que el equipo cambie su dinámica y bueno gente este es el bloque de predicciones que nos llega para este día hay algunos partidos que ya arrancaron están a punto de arrancar tenemos algunos bloques interesantes por ejemplo lo que pasa con la Serie A de Brasil tengo Corinthians enfrentado a Bay lo está cargando por el local 1.384 partido de la Serie A tengo Goyas enfrentado a Palmeiras lo está cargando por el visitante 1.560 lo que se está pagando por esto tengo Cuba enfrentando a Fluminense doble oportunidad de empate visitante en promedio se paga por esto 1.409 tengo América MG enfrentando a Juventud no se paga del todo mal lo está cargando por el local 1.756 algunos partidos de la Serie C de la Serie B tengo Operario enfrentando a Ponte Preta doble oportunidad local empate en promedio se paga por esto 1.267 tengo Guaraní enfrentando a Sporres también doble oportunidad local empate 1.318 tengo CRB enfrentando a Vasco de Gama también doble oportunidad local empate en promedio se paga por esto 1.378 que más es por acá yo de Bulgaria partidos de la Primera División de Chile tengo Universidad de Chile enfrentando a Palestino lo carga con la doble oportunidad local o visitante en promedio se paga por esto 1.311 tengo el Audaz enfrentando con Kibo doble oportunidad local empate en promedio se paga por esto 1.284 tengo partidos de la Primera División de Colombia tengo Junior Barranquilla enfrentando a Atlético Bucaramanga local a poder local 1.767 La Equidad enfrentando a Jabuares de Córdoba local a poder local 1.739 11 Caldas enfrentando a Cortulúa también local a poder local 1.601 Deportes Tolima enfrentando a Deportivo Pasto local a poder local 1.424 partido de la Serie A de Italia tengo el Alasio enfrentando a Torino local a poder local 1.647 no se paga del todo mal tengo la Juventus enfrentando a Bolonia local a poder local 1.334 La Fiorentina enfrentando a Venecia local a poder local 1.359 pase por aquí ok partidos de la Primera División de México tengo Santo Laguna enfrentando a Querétaro ninguna sorpresa local a poder local 1.707 también de los Tigres local a poder local 1.443 León enfrentando a Puebla esto puede ser interesante doble oportunidad de empato visitante en promedio se está pagando por esto 1.744 no se paga del todo mal de hecho diría que se paga bastante bien por doble oportunidad tengo Cruz Azul enfrentando a Chivas local a poder local 1.750 y bueno gente ya para cerrar todo esto tengo este bloque en la Major League Soccer tengo New Red Bull enfrentando a Dallas se paga por esto 1.764 tengo Columbus Crew enfrentando a Orlando City local a poder local 1.739 tengo DC United enfrentando a Austin doble oportunidad de empato visitante se paga por esto 1.766 tengo Houston Diamond enfrentando a Portland también doble oportunidad de empato visitante 1.741 Chicago Fire enfrentando a Los Ángeles Galaxy doble oportunidad de empato visitante 1.630 tengo Minnesota enfrentando a Colorado también doble oportunidad de empato visitante 1.623 no se por acá ok San José enfrentando a Nashville doble oportunidad de empato empate 1.520 tengo Toronto enfrentando a Philadelphia doble oportunidad de empate 1.549 honestamente para mí este es más un partido para doble oportunidad local o visitante 1.304 se está pagando por esto tengo New England Revolution enfrentando a Charlotte local a poder local 1.537 Atlanta enfrentando a Cincinnati local a poder local 1.666 entonces ahí está chicos esta es toda la información los picks más interesantes que me llega para este día sábado 16 de abril cuídense mucho pasen bastante bien hasta luego 16 de abril 17 de abril 17 de abril de Alaska Gracias por ver el video.